En este vídeo vamos a ver ValetSwap, es el mayor exchange descentralizado de la red de Oasis Network, Rose. Cada vez más se están montando muchísimas aplicaciones en la red de Oasis Network y esta es una de ellas, es la más grande y además vamos a poder generar ingresos pasivos, entre otras muchas cosas, con esta plataforma. Además con rentabilidades muy muy altas, así que nada, vamos a verlo. Antes de comenzar, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB, que simplemente para participar, pues oye, tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios vayáis dejando en los distintos vídeos del canal, pues más posibilidades tendréis de ganar el sorteo de 25 dólares en BNB semanal, ¿vale? Así que participa, deja tu like, deja tu comentario en todos los vídeos que quieras y tendrás más posibilidades de ganar el sorteo. Recordad también que tengo mi página web, baezalabs.com, donde tengo distintos enlaces de interés, como por ejemplo, crearte una cuenta de KuCoin, es el exchange que utilizo yo, que viene con un bonus también para generar ingresos pasivos con BlockFi, que es una plataforma donde yo tengo ahí micro monedas alojadas y simplemente por tener ahí mis cripto monedas, pues estoy generando ingresos pasivos sin hacer absolutamente nada. Y también, por ejemplo, si queréis comprar un dominio cripto, como en el caso de mi dominio, que es baezalabs.crypto, pues os dejo un cupón de 10 dólares gratis por si queréis crear vuestro dominio cripto, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a ver Valeyswap, como he dicho en la introducción, es una plataforma que corre sobre la red de Oasis Network, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la criptomoneda Oasis Network, Rose, bastante conocida, está en el puesto 101 de CoinMarketCap, actualmente su precio es de 17 céntimos de dólar, y bueno, si vemos un poco a nivel global cómo ha ido avanzando esta criptomoneda, pues bueno, vemos que ha sido bastante estable, de hecho, bueno, pues se lanzó aquí en CoinMarketCap en 4 céntimos, y bueno, ha ido subiendo, ahora sí que es verdad que ha bajado un poco, pero la verdad es que se mantiene bastante cómoda la criptomoneda entre los 20 céntimos, 30 céntimos, pero ahí va oscilando, ¿vale? Y bueno, creo que bajo mi punto de vista puede tener bastante potencial esta criptomoneda, aunque como digo siempre, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Así que bueno, yo simplemente te enseño cómo funciona la plataforma, hablamos de la criptomoneda, y ya cada uno bajo su propia responsabilidad que invierta o no, ¿vale? Bueno, bajo mi punto de vista me parece una criptomoneda bastante potente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez hay más plataformas que se están montando sobre la red de Oasis Network, ¿vale? Hay una aplicación que se llama Defiyama, donde podemos ver un poco todas las blockchain que tenemos, todas las diferentes plataformas que tenemos, y todas las aplicaciones que se montan en esa blockchain, ¿vale? Si nos vamos al caso, en caso de Oasis Network, de Rose, vemos que tenemos, pues oye, algunas plataformas montadas, cada vez son más. Y en el top 1 tenemos a Valeyswap, que es la plataforma que vamos a ver en este vídeo, donde bueno, vemos que trabaja en la blockchain de Oasis Network, ¿vale? La tenemos aquí, y bueno, tenemos aquí pues toda la información en cuanto al TLV, que es bastante grande en comparación con todas las otras aplicaciones que se están montando en esta plataforma, ¿vale? Como digo, cada vez irán montando más. Así que bueno, vamos a ver la top 1, Valeyswap, que además tiene formas de generar ingresos pasivos en la red de Rose bastante interesantes, ¿vale? Aquí tendríamos la plataforma. Bien, para poder operar, para poder trabajar en esta plataforma, nos tenemos que instalar o tenemos que tener la red de Oasis Network en nuestra wallet, ¿vale? Yo en este caso utilizo Metamask. ¿Cómo podemos añadir la red de Oasis Network en nuestro Metamask? Muy sencillo. Os voy a dejar abajo en la descripción una plataforma que se llama Chainlist, como tenemos aquí, ¿vale? Donde aquí podemos añadir distintas redes a golpe de clic en nuestro Metamask. ¿Cómo podemos añadir lo que es la blockchain de Rose? Pues nada, simplemente buscamos aquí Rose en el buscador. Aquí lo tenemos, es Paratime Mindchain, ¿vale? Le damos a agregar la Metamask. Bueno, yo como la tengo agregada, pues no me sale entre nada. Os saldrá aquí un pequeño pop-up, le dais a aceptar y ya automáticamente tendré la red de Rose agregada, ¿vale? Como tenéis aquí, Oasis. Simplemente con un clic, gracias a esta plataforma, pues lo podemos hacer muy sencillo. Bien, una vez que tengamos nuestro Rose, o sea, la red de Rose agregada en nuestra Metamask, pues elegiremos desde un exchange que tengamos. Pues yo, por ejemplo, utilizo el exchange de KuCoin. Os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Por si os queréis registrar, a mí es el que utilizo. Pues me enviaría Rose desde mi cuenta de KuCoin a mi cuenta de Metamask. Y ya estaría, ya teníamos aquí por los Rose que tengamos. Bien, una vez que tengamos todos nuestros Rose en nuestro Metamask, pues ya podríamos empezar a operar en la plataforma de ValetSwap. Oye, si te está gustando el vídeo, pues me ayudaría muchísimo que le dieras un buen like, que te suscribieras al canal para no perderte ningún vídeo. Y sobre todo, y no menos importante, que activarán la campanita de notificaciones para que te salgan las notificaciones de los vídeos que vayas subiendo, ¿vale? Que suelo subir vídeos todos los días e intento hacer tutoriales y formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas, ¿vale? Así que nada, suscríbete. Y además, si dejas un comentario, pues automáticamente participarás en el sorteo de 25 dólares en BNM. Bien, vamos a ver lo que es Oasis, o sea, ValetSwap, perdón, que es el exchange descentralizado que vamos a ver. Donde, bueno, vemos que tiene distintos certificados de seguridad con RookDoc y con Paladin, que eso siempre es importante. Aquí, bueno, aquí nos habla un poquito de cómo funciona la plataforma ValetSwap, donde nos lleva directamente a los farms, que ahora lo veremos. Aquí también, bueno, dice que podemos tradear, podemos hacer distintas operaciones en la red de Doasis Network. Y, bueno, aquí tendremos también otro apartado donde nos llevaría directamente a los farms, ¿vale? Nos ponen aquí que está auditado por Paladin, que si no venimos aquí, pues tenemos un poco la información de cómo ha ido la auditoría, de toda la información, de las cosas que han ido sacando, que, bueno, irán arreglando poco a poco. Así que, bueno, tenemos aquí toda la auditoría que ha sido totalmente completada, ¿vale? Tenemos las redes sociales, como ya sabéis, me gusta mucho ver redes sociales, para mirar un poco el alcance que tiene. Y, bueno, si nos vamos, por ejemplo, aquí a Telegram, pues tienen 5.000 miembros, que no están nada mal. Y en Twitter tienen actualmente 6.000 followers. Bueno, como veis, está creciendo poco a poco. Ya os digo que cada vez más se están montando más plataformas en la red de Doasis Network. Y seguramente aquí en Defiyama veremos que irán incluyendo más, irán metiendo más aplicaciones en la red de Rose, porque, bueno, al final está en pleno crecimiento, en pleno hoja, así que veremos cómo va avanzando. Bien, vamos a ver a cómo generar ingresos pasivos en esta plataforma. Tenemos distintas opciones, ¿vale? No vamos a ver todas, vamos a ver las más interesantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo comprar la criptomoneda de Vs, que sería la criptomoneda de gobernanza de la plataforma, que la tenemos aquí. Sería BylaySwap Vs, que su precio actualmente es de 36 céntimos de dólar. Que si, bueno, vemos un poco con perspectiva, pues sí que ha ido bastante horizontal la criptomoneda, así que eso es muy positivo a la hora de generar ingresos pasivos, ya que si la criptomoneda es horizontal y no tiene muchas subidas y muchas bajadas de precio de forma drástica, pues la verdad que vamos a minimizar al máximo el riesgo, ¿vale? Aunque, como ya sabéis, cualquier inversión conlleva un riesgo. Bien, dicho esto, pues nada, esto sería la criptomoneda de BylaySwap, de Vs, que sería la moneda de gobernanza de la plataforma, donde si nos vamos aquí al apartado de Swap, por ejemplo, podríamos intercambiar nuestra criptomoneda de Rose, que tengamos en nuestra Metamask, por la criptomoneda de Vs, ¿vale? Para tener, pues, la criptomoneda de gobernanza, o si queremos comprar otra de la red de Oasis Network, pues tenemos aquí distintas criptomonedas para comprar, ¿vale? Bien, más cosas. Vamos al apartado ya importante. Bueno, aquí tenemos el Dashboard, donde vemos un poco de información a nivel de estadísticas, pues el Market Cap Total, que es bastante grande, el Total Minded, el Total Quemado, bueno, tenemos toda la información de Circulating Supply, bueno, toda la información en cuanto a la plataforma, ¿vale? Entonces, si nos vamos al apartado de Farms, que es donde vamos a poder generar ingresos pasivos, pues tenemos distintas opciones, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer Staking de Vs, que sería la criptomoneda de gobernanza de la plataforma, pues simplemente en el apartado de Swap, como hemos visto antes, compraríamos la criptomoneda... ¡Ay, lo he cerrado! Compraríamos, perdón, la criptomoneda de Vs, y nos iríamos a Farms, y podríamos generar ingresos pasivos de hasta un 135% de APR, que la verdad es que está bastante bien. Yo, por ejemplo, estoy holdeando la criptomoneda de Rose, y, bueno, estoy planteándome muy seriamente en poner aquí parte de mi Rose, que se generen ingresos pasivos, porque, bueno, la verdad es que el APR es bastante interesante. Tenemos también, por ejemplo, que me parece bastante interesante. Si queremos aportar liquidez en el par Vs y Rose, nos generaríamos un farm, donde estaríamos actualmente generando un 247% de APR, ¿vale? Aquí vemos totalmente la liquidez, cuánta liquidez tenemos por cada farmeo, que la verdad es que tenemos bastante. Incluso podemos minimizar al máximo el riesgo, donde tenemos, por ejemplo, si añadimos el liquidez del par USDC-USDT, que son dos stablecoins, tendríamos actualmente una APR de un 25%, que esto sería para minimizar al máximo el riesgo. Ya que hacer farmeo de dos monedas estables, como no van a subir ni a bajar mucho, pues básicamente vamos a minimizar al máximo el riesgo. En cambio, por ejemplo, si ponemos a farmear Vs y Rose, pues obviamente el precio de Vs puede oscilar, aunque veamos aquí que es bastante horizontal, y el precio de Rose, que lo tenemos por aquí, pues también puede oscilar bastante. Y bueno, por muchos ingresos pasivos que generemos, si por lo que sea se caen mucho las dos criptomonedas, pues perderíamos parte de nuestra inversión, ¿vale? O sea, el valor de nuestra inversión sería menor. Pero bueno, son distintas formas de generar ingresos pasivos. Para la gente que le guste el proyecto de Rose y que quiera un poco sacar ingresos pasivos o poner sus criptomonedas a trabajar sin tener simplemente jodidas y tenerlas paradas, pues que sepáis que tenéis la opción de Valeyswap, que a mí, bueno, me gusta bastante más que nada, porque como hemos dicho antes, es la top 1 de plataformas de Oasis Network y los farmeos que tienen, pues oye, son bastante interesantes. Como podéis ver aquí, pues oye, tenemos APRs muy muy grandes y bueno, incluso podemos farmear, pues eso, tenemos aquí Vs, USDT, que el APR es de 162%, donde estaríamos farmeando Vs, que ya hemos visto que va bastante horizontal y estaríamos farmeando también USDT, que es una stablecoin, por lo que el riesgo sería bastante bajo, ¿vale? Aunque como digo siempre, cualquier inversión con riesgo a un riesgo. Así que nada, lo dicho, apuntaros la plataforma de Valeyswap, echadle un ojo, bajo vuestra propia investigación, pues mirad si os interesa o no. Y como digo siempre, oye, darle like al vídeo, que no os cuesta nada, es gratis. Suscríbete para no perderte ningún vídeo, que a mí me ayudaría muchísimo a seguir creciendo en la comunidad y para seguir adelante. También la campanita, recordar el sorteo de 25 dólares en BNB, suscríbete, dale a like y comenta y automáticamente estarás participando en el sorteo. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre, y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.